Mañana martes un programazo en De Mañanazo, no se lo puede perder, saque usted la mala vibra que tiene su corazón a través de los espectáculos en De Mañanazo, ¿qué más tenemos? Martes de sección que le da rating al programa, recuerde que tenemos esto que se llama 9D con muchos datos interesantes. Perfecto, también martes de cine, hicieron las mejores noticias del mundo del cine, no se lo puede perder todo esto y muchísimo más en punto de las 9 de la mañana, aquí por Telema.